Hola que tal gente de YouTube y amantes del TCG El día de hoy traemos la baraja de Flygon Espero que este mazo les guste porque con Huracán del Desierto Hacemos tu MASH TAMAGE Ya Flygon, Huracán del Desierto, toma ya 270 y nos llevamos la partida Antes de partir vamos a recordarle que tenemos 5% de descuento en btsghostore.com Así que pongan el código MrToro5 y se llevan 5% de descuento en cualquier compra que quieras hacer btsghostore.com Y si eres de Chile necesitas cosas para tus juegos de mesa, playmas, protectores, barajas temáticas ¿Quieres comprar cajas de sobre? ¿Te sobra el dinero? Cachín, cachín New Vilexia, redes sociales en la descripción del vídeo para que se contacten directamente con la tienda Está ubicada en Arica pero puede hacer envíos a todo Chile Así que, awesome, vayan a New Vilexia y a ptsghostore.com Uff, este mazo me lo pidieron un par de veces en los comentarios Y Flygon me parece un Pokémon buenísimo Es un Pokémon fase 2 que es tipo lucha Bueno, en este caso es tierra porque es débil a la planta Coste de retirada 2, fase 2 GX 240 puntos de vida No es mucho, no es mucho Pero con defensa polvorienta Si este Pokémon está como un Pokémon activo Los ataques de tu rival hacen 30 puntos menos a todos nuestros Pokémon Anda tú, si nos quieres pegar a la banca Reducimos el daño En 30 Y así, reducimos el daño que puede recibir Flygon Entonces, estaría viviendo 270 Huracán del desierto es un ataque genial Pegamos 120 Pero si hay alguna carta de estadio Puede ser nuestra, puede ser del rival Pegamos 120 puntos más de daño 240 Anda la hocha Tianxie 260 Awesome Y si tenemos el dojo podemos pegar 10 puntos más O un poquito más si tenemos más premios que el rival Así que, Flygon puede dar 1 hit KO a cualquier tag team Para jugarlo necesitamos la presencia de 4 Trapich Trapich con mini terremoto pegamos de 20 Y nos pegamos 10 a nosotros mismos A todos los Pokémon en la banca Uff, no es mucho 20 Puede atacar, si Si tenemos una aviancia en banca ya estaríamos pegando de 40 Si tenemos un dojo pegamos de 50 por debilidad 100, una energía, un premio Uff, no es malo, no es malo Y aquí tenemos una duda existencial Tenemos 2 Vibraba Tenemos el Vibraba Dragón Que pega con tajo sónico 50 Y el daño de este ataque no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon activo rival Así que genial Y también tenemos el Vibraba de Roca Con zumbido fastidioso Cada vez que tu rival juega una carta pastidario de su mano Evita todos los efectos de esa carta en este Pokémon Entonces, podría servir, podría servir Podrían irse con 2-2 O irse por uno solo, da lo mismo Y 3 Flygon en esta baranja Que son los atacantes principales Atacante secundario tenemos a Buswold Ultraente Con Alameda, ya todos lo conocen Esperamos 90 puntos más si nuestro rival tiene 4 premios Tiansye Para aumentar el daño de nuestros Pokémon tipo lucha Tito Que se puede convertir tanto en Vibraba Y se puede convertir en Silvally Silvally aquí es nuestro motor de robo Nos permite robar hasta tener 5 cartas Y colegas osados Pegamos de 120 Si utilizamos un partidario Aparte, el GX nos permitiría debilitar un Ultraente Anda tú si ves un Guzlor Na gana del Pum, caballero plateado Tomas 3 premios right now Vive 210, coste retirados Debilidad tipo lucha Y código 0x2 Para poder sacar a los Silvally Bueno, no tenemos Rare Candy Porque tenemos la presencia de rojo y azul Nos permite buscar un Pokémon G Que si descartamos 2 cartas Ese Pokémon que busquemos y evolucionemos Le vamos a poner 2 cartas de energías Así que Un Vibraba en banca con una energía Rojo y azul Pum, ya tenemos a Flygon para atacar Awesome Y el resto de cartas las pueden ver en pantalla Destacamos aquí el disco de agua Para que el Silvally pueda pegar por mucho a los Pokémon tipo fuego Y el Cinturón Negro Lo que nos permite atacar con una energía puño menos Entonces Flygon pegaría con dos energías puño No se olviden de comentar en este vídeo Porque En dos vídeos más Se viene el sorteo Así que No se pierdan la oportunidad Recuerden Ptsgostore.com 5% de descuento Si utilizan el código MrToro5 NewPyrexia Vayan a las redes sociales de NewPyrexia Por favor Hagan crecer a NewPyrexia Por favor Que cuenta con nuestro apoyo Ah No se olviden suscribirse Si no están suscritos Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Bienvenido Si ya eres Visitante habitual Gracias por el apoyo Si te gusta deja un like Si no te gusta deja un dislike Y Ahora si vamos al duelo Y nos encontramos en la escalera Probando la baraja de Flygon El dragón Con mega evolución Perdón No tiene mega Bueno Es el dragón más olvidado Nos enfrentamos contra agua y psíquico ¿Qué podrá hacer? I don't know Buena 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 idea de Flygon Que se proteja Y Uff La parte de GX Es awesome de Flygon Así que Lanzamos la monedita Y esperamos que Trayner Con muchos números Nos Elija ¿Quién parta? Parte él Parto yo Dime Tú Parte nuestro rival Entonces Uy Se nos complica un poquito Podemos pegar con el Trappish Bajamos todos los Trappish Si No hay problema Tenemos que dejar un espacio Para los Silvalli O para el Aldito Y después vamos a bajar Al Dianzi Agua Solamente agua Purita Purita Nada más Agua Robamos muchas cartas Uy Silvalli Awesome Poipol Mazo de Quaxire Puede ser Si Mazo de Quaxire Con Naganadel Bajo el Silvalli O bajo el Dianzi Porque si bajo el Dianzi Pego más Pero si bajo el Silvalli El siguiente turno Puedo buscar al Si bajo al código cero Mejor dicho Siguiente turno Puedo evolucionar al Silvalli Y vamos a hacernos de más mano Depende de No Vamos a bajar el Silvalli No más Bajamos el Dojo Y pegamos de Veinte Treinta Por El Dojo Y diez a todos nuestros Pokémon Pobrecito Pobrecito Pokémon Fan Club ¿Qué buscará nuestro rival? Apuesto que otro Quaxire No Blastoise Que el Deo Ya No es que sea una sola carta Sino que es Blastoise Piplup Y que el Deo GX Me complica ese Queeldeo Lo puedo debilitar Pero solamente a uno Y ese Blastoise No me da tanto miedo Bueno No sé qué hace Blastoise Creo que cura Es como un ¿Se acuerdan el Sceptile Mega Sceptile Que curaba Cuando ponía energías? Creo que hace lo mismo Tiene que sacar otro Poipol Si o si Bueno Tiene un Poipol en la mano ¿Por qué no lo bajó? Quaxire Ya No Tenía que haberte seteado más Con los Poipol Porque ahora yo creo Yo creo que te lo puedo debilitar Vamos a poner una energía En el Trapish De atrás Vamos a hacer Comunicación Pokémon Vamos por Silvally GX Para poder robar cartillas Evolucionamos A nuestro Código Cero En Silvally Recarga de Disco Vamos a robar Hasta tener 5 OZOM Cintia Podemos utilizar partidario Nos refrescamos La manito Otro Trapish ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mini Terremoto? Sí, mini Terremoto 30 más Y es para todos nuestros Pokémon Y aumento el daño En ese Poipol Poipol es fundamental Para las barajas De Quaxire Porque les permite Recuperar las energías Descartadas Entonces Si está jugando Con un mazo De Quaxire Un mazo que utilice Recarga de energía Gracias a la gana De él No dejen caer A sus Poipol Tan fácil No dejen caer Vribrabra Ponemos doble energía Ahí al Vibrava Eh Vamos por Buzzwall Y Diancie Bajamos a Diancie Ponemos Cinturón negro Ahí Recarga de Disco Vamos a robar Hasta tener 5 cartitas Awesome Revolucionamos A otro Le ponemos El casco Al Silvall Y atacamos Con el Trapich Pero vamos de 50 Ahora Nos hubiéramos agarrado Un turno extra Pero bueno Tenemos que debilitar Ya le hemos tocado Mucho nuestra banca Gracias al Trapich Que el Deo Se viene ahora Necesito una energía Me va a debilitar Al Trapich Ok Bueno el que el Deo Lo debilito con el GX De mi Flygon Porque tengo La Gloria Vol en la mano La Glorious Vol Digamos a ustedes Les gusta el mazo De Flygon Bueno Flygon No ha peleado Últimamente Bueno no ha peleado Para nada Pero ahora va a salir Ahora va a salir Y el GX Es devastador Vamos a debilitar A ese que el Deo De One Hit K.O. Aquí no hay problema Vamos a poner vibraba Flygon Tengo rojo y azul Si si tengo rojo y azul Podría hacerlo Y buscar una sola energía Vamos a ver Que sacamos Sacamos rojo azul Y rojo y azul Y bajamos aquí Evolucionamos al Flygon Activo Descartamos dos cartas Y vamos a buscar un GX Y lo vamos a evolucionar Vamos a descartar Vamos a Flygon Evolucionamos al Flygon De la banca Está cargadísimo Está mamadísimo No sacamos nada Para sacar algo Con el Silvali Silvali Recarga de Discord Vamos a tener cinco cartas Nos toca la energía Awesome Y pegamos de Tajo Sónico Toma ya 250 puntos de daño Debilitamos al Keldeo Right now Así de fácil Y sencillo Para toda la familia Blastoise Contra Flygon No sé cuánto daño Estaré haciendo Con el El ataque de 120 Pego 240 250 más estadio 270 más Dianzi Uy Mucho daño Si tenemos un estadio en juego Con solamente tres energías Awesome Vamos a ver si Si nos llevamos el duelo O no nos llevamos el duelo Vitileti ¿Cambia? No Baraja la mano Ok Nos da el turno Podemos llevarnos la partida A Flygon Huracán del desierto Toma ya 270 Y nos llevamos la partida Awesome Mucho daño Gracias a Flygon Y a Dianzi Y al dojo Y Mucho Mucho Awesome Buenísima Ustedes estaban pidiendo El mazo de Flygon Bueno aquí Les traigo el mazo de Flygon La habilidad Es bastante particular Te proteges Un poquito Si ahora Si le pones el casco elegido ¿El casco elegido? ¿El blanco? El casquito blanco Te proteges 30 más Así que Siguiente duelo ¿Contra qué en esto estaremos enfrentando? No sé Flygon puede contra todos Flygon pudo El bullying de la no De no recibir mega evolución Bueno ahora Flygon va a poder destrozar Unas cuantas Unas cuantas barajas Para vengar su honor De mega Nunca tuvo mega Tinini Bueno y las mega horas ya no van a volver En cuanto Mucho tiempo más Lanzamos la moneda Y partimos nosotros Somos mazos de Evolución Entonces tenemos que partir Nosotros No sé cómo lo vamos a hacer Con la nueva regla Cuando ya no se pueda jugar partidario Está complejo Uh Buswall Me gusta Trapich ¿Contra qué nos enfrentamos? ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Quiero saber Blacéfalón Blacéfalón ¿Cuál de todas las variantes de Blacéfalón? ¿Qué X puede ser? Depende Con fuego Obvio Si pues si no No atacaría Yo creo que tiene una gana De él por ahí Soldadora Turno 2 Soldadora turno 1 Mejor dicho Pone dos energías ¿Pone energía más de mano? No Ok Vamos a buscar un Poipol Si ponen energía más de la mano Puede llegar a hacernos 150 Y nos debilitaría Pues no Hacer GX Toma un premio más Vamos por Código cero Chichichi Código cero Porque tenemos Gloria Vol en la mano Lo cual nos permitiría Poder el siguiente turno Hacer Recarga de disco O si nos toca Un Ready Blue Podríamos Revolucionarlo Nuestro espacio Ahora yo creo que está listo Para atacarnos Cargando con una gana De él Este más o menos Nunca ha perdido fuerza El de Blacéfalón Una gana De él De hecho cada vez Se ve más fuerte He visto mucho Con la herramienta Que le quita vida Pero te da un premio menos Si lo debilitas Así que Awesome Cabeza sorpresa 150 Descarta todo Ok 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 Va a ir Brava Y Gloria Vol Vamos por un Silk Valley Pueden meter la energía Triple aceleración Si necesitan Para que el Silk Valley Puede atacar Right now Pero Se quita una energía Para Uh Buenísimo No voy a jugar El código El disco de agua Todavía Falta una energía Checheñor Checheñor Uh Revolucionarlo Ne gana Del GX En la banca Descarta otro Una gana Del GX Para robar Tres cartas Esa es la habilidad Que tiene Ese Una gana Del dragón Creo Que Dos cartas Son ultra Enti Robas Tres cartas Hitron Tengo que sacar Tengo que sacar Ase Silk Valley De ahí Está sufriendo Mucho Bastamente Me va a quemar Y me va a confundir Yo creo Porque Otra cosa No creo Que me haga Manca llena De nuestro rival Un Poipol Dos Naganadel Uno de esos De GX Un Blascephalon Un Hitran Y Blascephalon Pokémon Aquí Nos quema La cara Se nos pasa La quemadura Vamos a Evolucionar Si Me voy a guardar El disco De agua Si Me puede servir Para futuros Silvalis Tenemos Al Flygon Cargadito Ya en banca Le pongo El disco Vamos a tener Una carta Más que robar Ojalá Que no toque Un cambio Por aquí Por allá Pues no Vamos a traer Cositas Como dos Partidarios Relevos Y yo creo Que con el Capturador Personalizado Voy a traer Adelante Al Al Blascephalon Que está ahí Activo Y No me va a poder Atacar Y Pasamos el turno Uff Y la estaba viendo Complicada Porque en cualquier Momento Hacía soldadora Unía cartas De la mano Se cargaba Con una ganadela Y nos podría Reventar A ese Silvali Que es nuestro Motor de robo Y si cae Si cae Silvali Todo se complica Todo se derrumbó Todo se derrumbó Puede caer Incluso ahora Tres energías Uff Me tiene que hacer 200 puntos de daño Cabeza sorpresa 250 Descarta 4 Uy Se complica la cosa Tenemos a Tenemos A Flygon Flygon Lo puede contra todo Así que No problemo Traigamos adelante Al Blascephalon Que tiene la energía Prisma Si hay que debilitarlo Para que no se vea El daño aumentado Toma ya 280 Porque teníamos Menos premios O sea Teníamos más premios Que nuestro rival Podemos buscar un estadio Con Cuscu y Guzma Anillo en T Uy hubiera sido 30 más Ya Ok Lo bueno es que no puede Recuperar la energía En La energía en T Porque Ya se va a la zona perdida Soldadora van 200 Anillo en T Again 250 Ha descartado Muchas energías En la zona perdida Nuestro rival Para poder debilitar Nuestros Pokémon 3 con el Boost Wall 5 con el Silvali Creo Ahora tiene 5 más Son 10 11 3 energías Uy Le quedarán Más energías En el mazo Yo creo que no Más de 3 energías No debe usar Este mazo A ver No No tiene más energías Awesome En el descarte Tampoco debe tener Si no ya lo hubieras cargado Con él La gana de él Vámonos Vámonos Nos quema Nos quema Solamente Ya Cambiamos Cintia Barajamos La manito Comunicación Pokémon Vamos por Fly Oh Se rindió Vamos al siguiente Duelo Awesome Awesome Me está encantando Flygon Me encanta Me está encantando Me está encantando Yo le daría una Mega Si o si Ya Dejemos Al Flygon Tranquilo Con las Mega Todas las Mega Ya murieron Todas las Mega Murieron Así que Da lo mismo Si tenía O no tenía Mega Trapich Como Pokémon Activo Podemos pegar En el turno Uno Nuestro Porque partiríamos Segundos Dito Casco elegido Creo que no Todavía Dojo Energía Cintia Esa va a ser La jugada ADP Arceos Dialga Palkia Estos más Se tienen Que el Deo Que el Deo Me complica Lo puedo debilitar Si con el Flygon Pero Que el Deo Me complica Detende Uh Puras energías Agua En el Descarte Ouch Y creo que Con ese Casco elegido No le No lo debilito No lo debilito No lo debilito Recuerden Que también Pueden comentar En el video Para poder participar En un sobre Y estamos partiendo De nuevo Este Dos más Y sorteo Ok Y Ptscostore.com Para la gente Que necesite cartas En el online Y si necesitas Parajas temáticas Playmat Protectores Sobres Quieres comprar Cajas de sobres New Birexia Link en la descripción Ah Pueden dejar su like Si les gusta este mazo Me la juego Vamos a traer al De Dende Que le cuesta Un poquito más Hacemos Cintia Ya Mini terremoto Pegamos D60 Por debilidad Nos pegamos D10 El Ditto Estoy Emputadito Con El Ditto Ahí en banca Golpeado Dañado Para retirarlo Tiene que O cambiarlo O Ponerle Escapatín Que más Ponerle energía Escapatín Ok Me parece Me parece Perfecto Y rijillo Va a ser la habilidad Del Fion Si Habilidad Del Fion Ok Haz el GX Vamos por Kukui Kukui Y Y Fanclap Yo creo Si Fanclap Me serviría más Por Silvalli Y por un Diancie Trapich Diancie Me gusta más Diancie Con Rojo y azul Vamos a poder Evolucionar O al Silvalli O al Flygon Entonces vamos a poder Debilitar O pegar muy fuerte Ahora No quiero hacer el GX Porque Lo Lunar Aida Ok Va a cambiar Solamente lo utilizo Por el Switch Lo hubiera guardado Lo hubiera guardado Pero quizás no tenía nada más También puede ser Aparece que el Deo Ahí muy sutilmente No lo había visto Vamos a descartar Vamos a descartar dos cartas Que va a ser El Estadio Y Kukui Vamos por Silvalli Le puedo poner una energía Gracias a la habilidad De verde Y rojo Azul Mejor dicho Lo complica Lo complica porque Uh cambio Ya vamos a traer adelante A A De Dende Venga para acá De Dende Cambio Y al Galapal O sea Silvalli Vamos Toma ya 120 130 Por el Estoyo Awesome Y debilitamos a De Dende Y nos llevamos dos premios Uh Rojo y azul Again Vamos a poder Detener a Flygon En la banca Así que Awesome Hupa Un Bonnet Uh Ese Hupa Si yo tengo Todos mis Pokémon En banca Con habilidad Hace mucho daño Buena inclusión En el mazo Y Otro Keldeo Rayos Como debilito Los Keldeos Uff Está complica La cosa Está complica La cosa Aunque te lo puedo debilitar Bueno Si debilito El Dialga Es para que Hay a Zeus Y puedo Ponerme muy por delante En la partida Pero tengo que debilitarlo Daño aumentado 180 Carga A un Pokémon No puedo bajar Más Pokémon Tampoco El estadio No me sirve El ojo y azul Energía Y el estadio Vamos por Flygoni Vamos por Flygoni Su estadio Lo puedo destruir Con el ataque De Flygoni Así que no hay problema Recarga de código De disco Mejor dicho Robamos Y Vibraba Retiramos Y pegamos Con el Flygoni Toma ya 230 Aguanta gracias El casco Maldito casco Maldito casco Maldito casco Maldito casco Lo más probable Es que ahora Nos ataque Con el Keldeo Retira O carga El otro Keldeo Si nos ataca Con el Keldeo De la banca Nos estaría pegando 110 Uhhh Un rollo definitivo Cuanto nos pega 120 Aguantamos Como los Fucking dioses Vibraba Fanclap o Cintia Vamos por Cintia Vamos por allá Cintia Segunda energía En el Flygon De la banca Y Uff Uff ¿Qué hacemos? Atacamos nomás Huracán del desierto Vamos a pegar 120 140 110 Porque tiene el Casco Casco ese Que le protege Un poqueto Ya Mira Tenemos a Un Flygon En la banca Con dos energías Tenemos el Flygon Activo Que tiene Tres energías Nos hace el sello Reinicio No Porque Estamos a punto De ganar Te odio Si me debilita El silbali Me complicaría Un poquito más Porque Es mi motor De robo Ya se los dije Capturador ¿Por quién vas? Lean las cartas Recuerden Lean las cartas Lean los ataques Del rival No vaya a ser Que te vaya a sorprender Un día de esto Un Flygon Atacando un Keldeo Con tres energías Toma doscientos puntos De daño Uy Fue por silbali Ok Difícil decisión Si porque Si deja Me debilita al Flygon Que tiene tres energías Con el silbali Puedo robar cartas Hasta tener Una tercera energía En el segundo Flygon Pero Vamos a hacer el GX Entonces Nos debilita Con Keldeo Roba tres premios Gracias al GX De Dialga Parquea Y Arceus El trío De la presión Bueno nosotros Me da lo mismo Estadio Lo decambiamos Y hacemos Tajo sónico Doscientos Veinte puntos De daño Doscientos Cuarenta Y nos llevamos La partida Awesome Este fue el mazo De Flygon Espero que les haya gustado A mi Me encantó Se los recomiendo Totalmente Pueden hacer Una que otra Modificaciones Y vamos a hacer Una pequeña repasadita Para los que llegaron Un poquito tarde En el estreno Pero si tuviste Esta parte Al principio En otro día No da lo mismo Puedes saltartela Flygon Es la estrella Código cero Silbali Porque nos permite robar Awesome En nuestro motor De robo Acelerado Y con el disco De agua Podemos darle Pelea A los mazos De tipo fuego Buzzwall Para cuando Nuestro rival Tenga cuatro premios Los ítems Que pueden ver En pantalla Son para poder Acelerar un poquito Brook Para recuperar cosas Guzman Para buscar los Estadios Y herramientas Y energía especial Por eso tenemos Una energía especial Para que el Guzman No sea por nada Solamente Y ese fue La baraja De Flygon Uff Espero que el mazo El video Les haya gustado Nos vemos En la próxima Yo soy Mister Toro Tcg Me despido Les dejo recomendado Que vean un par de videos Más del canal Que van a aparecer Al final Y Ptcgostor.com Para comprar cartas Newperexia Para comprar Artículos En los juegos de mesa Incluso Juegos de mesa Como Catán Pokémon Magic Uff Uff Newperexia Eh Ah Se me olvidaba Código de descuento En ptcgostor Del 5% Se pone MisterToro5 Y ahora si Me despido Nos vemos En la próxima Bye 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 Flygon Buena Flygon Te pasaste Vive